¿Saben dónde estoy? Estoy en Covent Garden, en el corazón de Londres, en los estudios de Adbeat Television, aquí para presentarles un interview exclusivo con Ciro Guerra, el director del momento. Su película El abrazo de la serpiente está nominada a los premios Oscar y fue un éxito dentro del mundo. ¿Vamos a ver la entrevista? Sí, la película es un viaje a lo desconocido, a una región de Colombia de la que no se ha hablado mucho, cuyas historias no hemos escuchado y que yo no personalmente, por la que yo siempre tuve una atracción muy poderosa, pero realmente fue como también, para mí también es el proceso de aprender y de investigar y compartir algo que lo he aprendido con los espectadores. Los diarios de los exploradores en los que nos basamos nos dieron como la entrada, un camino de entrada a este mundo, a este mundo en toda su dimensión, no solo física, no solo metafórica, sino espiritual y profunda, pero también es una película que nos acercó profundamente a las comunidades indígenas de la Amazonía y con la que durante el proceso de la película tuvimos la oportunidad de colaborar con ellos de una manera muy activa. Ellos nos ayudaron, o sea, participaron en la escritura del guión, participaron en la producción de la película tanto delante como detrás de cámaras y son como una parte esencial de lo que se comparte a través de ella. El guión fueron tres años y medio de trabajo. Es el proceso de escritura más difícil por el que he pasado porque el mundo amazónico es increíblemente vasto, increíblemente complejo y tratar de acercarse a él implica cambios en la percepción, implica cambios en la concepción de contar historias y también el guión tiene una estructura un poco laberíntica, entonces llegar a esa estructura final fue extremadamente difícil, realmente es un guión muy exigente, pero lo más difícil era lograr que fuera comprensible para el espectador, que no perdiera al espectador durante ese proceso de llevarlo a estos lugares tan nuevos y tan diferentes. Pues realmente hacer esta película implicaba un reto para todos los que estábamos ahí vinculados, no había nada de la película que fuera fácil, digamoslo así, tanto a nivel de dirección, de actuación, de producción, de fotografía, de historia, de producción, o sea de diseño, todo implicaba un reto. La película existe gracias al trabajo de un equipo, de un equipo que se comprometió con la película, con la historia que se estaba contando y que puso realmente mucho más allá de lo profesional, este equipo es liderado por la productora, por Cristina Gallego y es un equipo que realmente enfrentó condiciones un poco extremas, bastante extremas de rodajes y se enfrentó a un rodaje en donde realmente todo podía haber salido muy mal, pero como nosotros teníamos la guía de las comunidades amazónicas y teníamos como su protección espiritual y como teníamos también ellos nos enseñaron a trabajar en la selva de una manera respetuosa y gracias a eso hicimos una película en la que la selva de alguna manera es participe, porque ella nos abrió y nos permitió filmar cosas que realmente son sorprendentes y que están en la película y con las que no pensábamos que pudiéramos contar y realmente nuestra posición fue siempre muy respetuosa y siento que ese respeto se ve en la película. Sí, pues para nosotros todo esto que ha logrado la película, pues para lo más importante es que permite que nuevas audiencias se interesen en la película, nueva gente la descubra, nueva gente se interese por verla y eso es lo que siempre buscamos, pues en lo personal para nosotros, para mí y para el equipo que la hizo, yo siento que el mayor premio que podemos tener, lo más importante es que la película se haya podido hacer, que la película exista, o sea porque durante mucho tiempo fue una película que fue vista como imposible de hacer, entonces el hecho de que la película exista y hasta aquí el público la pueda ver, eso para nosotros nos produce una satisfacción mayor que la que podríamos obtener a través de ningún premio, pero pues si estos eventos y los eventos de la industria nos permiten abrirla a más público y que sea descubierta por más espectadores alrededor del mundo es algo que recibimos con mucho agradecimiento y con mucha humildad. Sí, claro, han sido tres años, cuatro años de un proceso de aprender a ver el mundo desde otra perspectiva y entonces cuando uno ha pasado tanto tiempo ahí, pues lo que realmente al final es difícil es volver al mundo normal, al mundo actual, yo siento que en lo personal siento que he aprendido a ser un poco más liviano, a ser un poco más ligero, a valorar lo esencial y a desechar ese peso a nivel espiritual, a nivel intelectual, a nivel emocional que muchas veces nos impide andar con liviandad. Cada día era un proceso de aprendizaje, cada día era una aventura nueva, o sea, como que cada día durante el proceso de esta película tú te levantas y no sabes qué va a pasar, realmente sabes que algo extraordinario va a pasar y todos los días lo ves desarrollándose frente a tus ojos, afortunadamente logramos que la película capturara muchos de esos momentos y el público logra relacionarse con ellos, pero esa sensación de estar en un día a día donde todo siempre es nuevo, donde siempre hay un reto, pero al mismo tiempo siempre hay un aprendizaje, es algo que es muy emocionante y que lo deja uno con una recompensa a nivel interno y muy profunda. Bueno, estamos trabajando en una siguiente película que queremos filmar en Colombia, esperamos filmarla el próximo año para que en 2018 el público la pueda ver, es una película que queremos filmar en la Guajira colombiana y el título por ahora es Pájaros de Verano. No se olviden de suscribirse a HolaSachiTV, HolaSachiTV para más de estas entrevistas, lo mejor desde Londres para el mundo, HolaSachiTV. HolaSachiTV.